Recuerda en estos momentos. Bueno, buenos días. En realidad, pues, si vos te das cuenta, los picheres que más fuertes han estado, fuertes tal vez, eso no ayuda en nada a ser fuertes. Lo que más sí domina, lo más dominante para mí, está Bucardo, el mismo Junior se ha mantenido, Teller, de los de nosotros también, el hermano Berman, Marín, Marín también tiraba duro, lo que pasa es que ahora es un veterano y ahora depende de su comando, pues. ¿Y qué? Y mucho. Duro en su época. Bueno, para mí, yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas cuando me han preguntado, que de los picheres que yo he visto buenos, para mí, de mi época, cuando yo jugué, para mí el mejor pichero ha sido Epifanio. No he visto uno... ¡Ay, pues! Pero como él es difícil, tenía una consistencia en el brazo que... No se cansaba él, pues. Y también jugué también con Diego Raudes, que es un tipo que... El diario podía montarse dos inni, tres inni, como que nada, él. En cuanto a zurdos, ¿alguno de su época también que usted considere que...? Bueno, de los zurdos tenemos Adolfo, fue uno de los buenos, como pitcher y también que fue bateador. Y el mismo Ardude Flores, tal vez. Bueno, pero si vos te das cuenta, Adrude, él no tiraba así. Él tiró después que se lesionaba. Él tiraba 90, tal vez 91. Y después que él se lesionó, para mí se volvió mejor pitcher. Pero él la velocidad la tenía. Él se volvió buen pitcher después que se lesionó el brazo y quedó, fue cuando ya se hizo más dominante, él para mí. En el caso de Adolfo, ¿qué puede destacarle él? Adolfo, pues vos sabés que es un tipo de buena recta, buen comando y valiente. Y aparte de eso, pues él lo demostró. Más dominante de todo. Para mí, en mis tiempos, yo sé que hay buenos elementos en la actualidad. Pero como Epifanio, yo creo que no lo hemos visto aquí, ¿me entiendes? Y si volvemos un poquito más atrás, también sería en el caso de Moya. Moya y Epifanio son gente dominante. El mismo Raude, vos sabés que son el Raude Julio. Entonces, cada época con su época, ¿me entiendes? Pero sí, para mí lo que yo he visto mejor, aparte de los grandes ligas, es Epifanio en ese entonces. O sea, en mi tiempo, para mí, el bateador más difícil era el que más picheos te sacaba. Porque si vos te das cuenta, Henry, te bateaba con dos, tres picheos o te pegaba el hit o lo mismo pasaba con Nemesio, con Marlon, ¿me entiendes? Ahora, pues, es otra época y yo creo que hay buenos, muy buenos bateadores que, como le decía a los demás, pues, que aquí no son consistentes, tal vez, porque, porque si vos te das cuenta, aquí consistente ha sido Juan Carlos Urbina, el mismo Ophilio. Y otros, pues, que siempre se han mantenido bateando 300. Yo creo que eso también no hay que descartarlo. la calidad de Juan Carlos, de Ophilio y de Gar, que a pesar que a veces uno lo domina y lo mira en unos bajones, pero también él es uno de los... que se han mantenido. ¡Gracias!